¡Buenos días! Ya 14, ya 14 minutos a las 7 de la mañana, que no se le haga tarde, porque qué feo de llegar tarde. ¡Saludos! ¿Esta frase le suena familiar? Usted la ha escuchado por 28 años ininterrumpidos a través de la rancherita del aire en la voz de Carmelo Casas. Maestro de profesión, pero con 44 años frente a los micrófonos, Carmelo Casas inició la locución en 1975 en Organización Señales de Oro. Posteriormente, laboró en la XMJ y en Radio Éxitos de San Antonio para llegar el 16 de julio de 1991 a la rancherita del aire. Marisa, en 1975 estudiaba yo precisamente en la Escuela Secundaria Benito Juárez. Una persona de ahí, un profesor, me invita a ir a conocer las instalaciones de una estación de radio. Pido permiso yo en mi casa con mi mamá. El profesor trabajaba de 10 de la noche a 2 de la mañana. Me dicen, ve un ratito. Y resulta que me quedé hasta las 2 de la mañana. Mi mamá me regaña. Otro día le pido permiso y me dice, no, ¿por qué? Porque no atendiste que ibas a ir una hora o dos. Empiezo a llorar, a brincar. Me dice, bueno, ok, ve. Y el siguiente día y tercero y cuarto y fallaba un día, fallaba dos días. Después de secundaria entramos a la escuela normal y empezamos a trabajar. Posteriormente, de Señales de Oro, pasamos a XMJ del señor Elizondo. Estaba muy contento yo ahí, muy feliz porque entraba desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Me faltaban horas para trabajar. Quería más, quería más. Y luego de ahí busco al señor Claudio Bres Garza. Le pido trabajo. Él andaba en una reunión ahí por el Club de Leones de aquí de Piedras Negras. Le digo que si me da la oportunidad de pertenecer a esta gran familia, me dice, más adelante lo vemos. Lo seguí buscando en la segunda o tercera ocasión. Me dijo, sí, te vas a trabajar ahí con nosotros. Este va a ser tu horario. Me dio creo que dos o tres horas y adelante, ¿verdad? Desde 1991, en un 16 de junio, llego aquí a la rancherita del aire y hasta hoy, que tristemente, ¿verdad? Podríamos decirlo, sentimientos encontrados, tristemente y felizmente, decimos adiós a los micrófonos, digo adiós a la cabina de radio, a lo que tantas satisfacciones me ha dejado. Pero bueno, llega el momento de abrirle paso a nuevas generaciones, a jóvenes que les gusta, igual que yo cuando inicié, ¿verdad? Y bueno, ya tengo otras actividades. Comendación para los jóvenes que están interesados en la locución, en trabajar en radio. Sí, Marisa, la verdad, y les voy a decir algo que aquí me enseñaron, aquí lo aprendí. Hay que ser responsables, hay que llegar temprano, no se nos debe hacer tarde. Y hay una de las frases que yo siempre dije en cabina, qué feo es llegar tarde. Y la verdad que siempre hay que ser puntuales, hay que ser respetuosos con el auditorio. Y eso es lo que nos va a sacar adelante a cada uno de nosotros. Yo estoy muy contento, muy feliz, 28 años y dejo a grandes, grandes compañeros. Hoy dice adiós a los micrófonos de La Rancherita del Aire, pero usted lo tendrá siempre presente en sus recuerdos y corazón por programas como El Ruido, El Club de las Chicas Menudo, No diga sí, no diga no y El Alegre Amanecer de La Rancherita del Aire. Los voy a extrañar, los quiero mucho, los aprecio, los llevo en mi corazón. Y si nos llegamos a ver por ahí en la calle, salúdenme, porque yo los voy a saludar.